Buenas noches amigas, ¿cómo estás? Buenas a la orden amiguitos, bienvenida. Amiguitos, pues estoy buscando, o sea, ya buscando hace rato unos voces buenos, porque la verdad, los locales de por allá, no, no pasa nada, pero pues, vi el local y los voces, y creo que pues, tiene una excelente calidad. Claro amiguitos, tenemos este estilo así alicrado, eh, sale muy buena Javiera, me imagino que tú eres talla grande, talla quejero. Uy, no, pues talla grande, creo, creo que no, pues yo creo que no me queda la verdad, amiga. ¿En serio, amigo? No, pues creo que no, porque pues, muy grande la verdad, y yo así, pues no sé, no sé si me quede, pues no sé, ¿no? Entonces talla, talla quejero. Calvin Klein, pero esos Calvin Klein que son, son excelentes, son buenos, yo creo que estas marcas también están buenas, la verdad. De esta marca, no al caído antes, sale de muy buena calidad. ¿Sí? De este pose, te quedaría, es un espectáculo. No sé por qué me mira así, como no sé, como todo, ¿verdad? Ay, amigo, te digo la verdad. ¿Qué cosa, amiga? ¿Qué pasó? Yo le estoy ofreciendo estos poses porque es que usted tiene un paquetote ahí que... ¿Cómo así, amiga? ¿Qué me está viendo? ¿Usted cómo pretende que yo le ofrezca un pose del pequeño y tiene un grande? Mmm, amiga, pues, ay, pues normal, pues yo ahorita ya es, mi amiga, pues, no sé si me pueda, pues buscar un... Ah, ¿le gusta que se le marque más? Pues... No sé, pues, ay, amigo, así como algo en el... ¡Oh! Como no, pero la verdad... No es como de mi base que estoy con... Pero la verdad, pues, no sé, pues, podemos ver un tallaeme, yo creo que el tallaeme es bueno, ¿no? Un tallaeme le va a quedar muy apretadito. Ay, amiga. Un tallaeme le va a quedar apretadito. Eso le va a quedar... Ay, yo, usted, yo, pues, me está mirando, yo creo que desde ese rato, pues, eh... No es maya y no es maya intimidar, amigo. ¿Ah? No. No, pues, normal, amiga, pues yo, pues... Esta me estoy enseñando los postes, yo lo estoy viendo. Eso está ya, amigo. Aquí también pueden medir, pero... Sería bueno que lo midiera. ¿Y cómo así, amiga? ¿Cómo así que sería bueno que me lo midiera o qué? Claro, para ver cómo le quedamos. Uy, amiga, ¿cómo así? Para ver cómo le quedamos. Para ver cómo le quedamos. ¿Será? Diablo, señorita. ¿Se me quedaría bien o qué? O sea, ese es tallaeme, ¿no? Ese es, güey, no sé, ese es de los güeyes. De verdad. Tallaeme. Oh, ahí está Melo. Me quedaría bien pegado. Amigo, usted hace rato me está mirando. Sí. Yo ni hice, pero bueno, igualmente, pues... No, es que es difícil. Ay, amiga, la verdad. Sí. No asociame. Ah, pero bueno, dale, amiga, no, no hay problema. Yo creo que, pues... Dice que este es bueno, ¿no? Tallaeme. Este es bueno. Oye, creo que puede... ¿Ese tiene amiga o qué? Este está de 17. ¿17? No, digamos, al por mayor y usted hace un descuento. Sí. Tallaeme. Puede ser como grande, ¿no? Quiero uno más apretado. Eh... ¿Cuáles más tienes? Que sean como apretados que... Usted me entiende, la verdad. Es que ese... Ese ya me queda yo creo que muy apretado. O quién sabe. Porque fue... ¿Qué sucede? Es que ella estira un poco. Se estira, ¿no? Ay, sí, esto estira. ¿Será que llevo el S o qué? Ni sé. El S te quedaría. Es que el M, este... Este es el M. No, el XL. El XL o el... Yo creo que el S estaría bien. Porque, pues, es grande. ¿Usted qué dice? De L. Sí, ¿no? Amiga, pues, denme el S a ver qué tal yo... Empáquemelo ahí, pues... Como usted está diciendo que... Para que me quede apretado, pues... ¿Apretado? ¿Cómo? Sí, el S está bien, amiga, claro. ¿Este viste? Sí, amiga, claro. ¿Cómo? No, no, pues... Solamente uno. Pero después... Yo vengo a comprar más, pues... O qué, amiga, obvio, ¿no? Claro. Se va a volver por más especial. ¿No? Con esta deja muerta la gente. Ay... Dios mío de santo. Ay, amiga, este se está bien. Entonces, bueno... Ahí estamos. Dale, amiguitos. Muchas gracias. Yo espero aquí y...